Después de años de quejas por parte de usuarios y diversas investigaciones por parte de la Comisión Nacional de Competencia Económica, la Secretaría de Marina regulará los precios máximos del pasaje en el transporte de pasajeros marítimos en el norte de Quintana Roo. La Secretaría publicó este viernes las bases para establecimientos de regulación de tarifas por la presentación del servicio de transporte marítimo de pasajeros en la zona norte del estado de Quintana Roo, que entrará en vigor a partir de mañana sábado. Es así que las compañías navieras que operan en las rutas hacia las dos islas Cozumel e Isla Mujeres deberán presentar sus propuestas de tarifas máximas tomando en cuenta al menos tres grupos de pasajeros. Local Insular Habitantes de la Isla Local Peninsular Habitantes del Estado Público en General Turista Para el análisis de las propuestas se tomará como base costos operativos, costos de capital y el tráfico en las rutas. Para Notivision, Erika Pérez Para Notivision, Erika Pérez